buenos días mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy vamos a hacer un comentario que tiene que ver con un posible grupo élite dentro de la administradora de socios sociales y hablamos de un grupo élite porque si nos damos cuenta la verdadera razón es por qué de tantos problemas nadie la conoce incluso a nivel a nivel interno la mayoría de las personas que trabajan dentro tampoco conocen la situación pero antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones también de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta que este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado sin más preámbulo vamos a iniciar de manera inmediata con el comentario mire la verdadera razón es de los problemas que se dan dentro de la administradora de socios sociales con los beneficiarios prácticamente nadie la conoce ahora bien cuando hablo que nadie la conoce no lo conoce los beneficiarios ni una parte de las personas o del personal que trabaja dentro dándole servicio a la gente pero déjeme decirle que existe la posibilidad de que un grupo élite dentro de la misma administradora de socios sociales si la conozca y le voy a decir el porqué cuando cuando se hacen los depósitos cuando se hacen los depósitos hay un grupo de de parte del personal dentro que no sabe que pusieron los depósitos incluso nosotros nos enteramos antes siempre para que sepan eso nosotros nos enteramos yo y ustedes casi siempre nos enteramos antes del pago de de los fondos de los fondos incluso los comercios muchos de los comercios tampoco se enteran del pago de de los fondos antes que nosotros porque nosotros somos siempre lo que decimos verifica ven va a ser la tarjeta para ver si es cierto que ya la pusieron porque sucede esto bueno nosotros hemos venido eh diciéndole a ustedes desde hace mucho tiempo que parecer hay personas que se lucran con tal situación cuando la administradora de socios sociales eh publica que ya está disponible en los fondos déjeme decirle que ya ha pasado un día y a veces hasta dos días después que la gente comienza a consumir gracias a que nosotros nos hemos fijado fuertemente y crear una plataforma de comunicación no solamente yo hay mucha gente que que comparte la información y por eso la gente se entera pero si la gente se enterara oigan bien si la gente se enterara a través de de la administradora de socios sociales de que ya están disponibles los fondos el fraude el fraude el fraude de cada mes vamos a decir así porque es un fraude lo que hay sería mayor pero gracias a que siempre ponemos a circular la información y la gente se entera en el comienzo se entera el fraude es menos ¿por qué decimos fraude? bueno porque tiene que ser un fraude señores cada mes la cantidad de personas que dejan de cobrar los fondos es mayor la tarjeta que se bloquean cuando las personas reclaman es porque están clonadas ¿y quiénes clonan esta tarjeta? ustedes van a creer que es un vivir chivir cualquiera que hace eso bueno posiblemente sí pero no lo hace solo porque para ellos necesitan informaciones necesitan informaciones de personas que manejan datos ¿y quiénes son los que manejan datos? las personas que administran hoy no tienen que ser la alta jerarquía que administran porque pueden ser eh dos o tres dentro del personal que se dediquen a esto y que fueran tengan ayuda y existe la posibilidad de que haya dentro dentro alguien que venda los datos porque puede ser eso también yo recuerdo que cuando se armó cuando hubo cuando hubo el fraude de con la cédula recuerdo un testimonio de alguien que cogieron preso que dijo que alguien le vendía los datos a través de una plataforma ellos compraban los datos para que sepan eso de los beneficiarios porque puede ser porque puede ser porque puede ser señores y cuando nosotros hablamos que puede ser que haya una élite dentro que que se entere de la cosa y otra no estamos hablando es posible que haya eh parte del personal que estén eh involucrados en tal situación en pasar los datos a otros porque déjeme decirme ustedes creen ustedes creen nosotros ya agarraron verdad a una persona en monte plata con tengo entendido que eran como 26 tarjetas el problema no es de 26 beneficiarios el problema es de miles de beneficiarios a nivel nacional comprende entonces nosotros entendemos que los últimos días hubieron eh cambio de banco entendemos que hubieron muchísimas situaciones de tarjetas que le entregaron que dejaron de funcionar comprende pero pero eh nos hemos dado cuenta que muchos beneficiarios cuando van y consumen no es por fondo insuficiente y lo que son y lo que son por fondo insuficiente es porque ya le han sustraído los fondos ¿me entiendes? uno el banco no se lo ha pagado no le ha pagado y otro es porque porque le han sustraído los fondos y esos fondos sustraídos que no hacen los beneficiarios es otra persona que lo hace y para que lo haga otra persona tiene que dar una tarjeta clonada comprende? entonces eh hay una gravedad hay una situación con con la administradora de sus siglos sociales que al parecer nunca se va a resolver porque eh no hay un interés de que se resuelva ustedes creen que puede ser posible que desde finales no finales porque estamos hablando desde septiembre octubre y esos meses la plataforma de Hades en línea en la parte que la gente veía el consumo la ocultaron y quienes fueron los que la ocultaron tiene que ser posiblemente esa élite de la cual estamos hablando que tiene el manejo del sistema y que tiene acceso a todos los datos de la administradora de sus siglos sociales hay una élite dentro al parecer hay una élite dentro de la administradora de sus siglos sociales que se lucra con eso yo creo que el nuevo director fue como yo dije mientras no se haga un cambio dentro bueno el nuevo director no va a poder resolver ningún problema si no hace el cambio de él y yo creo yo creo que él tiene que estar informado de esta situación porque no creo que a la directora a la directora pasada la hayan cambiado no creo que haya sido por bonita era por la situación que que había mientras ella estuvo ahí comprendo nosotros esperamos que con este nuevo director algo cambie la plataforma está fuera de servicio desde hace varios días podemos decir que el mes completo la plataforma ha estado fuera de servicio nosotros esperamos que la pongan en servicio pronto y que pero que la pongan que la pongan con con lo que antes funcionaba la parte del consumo que la gente la podía ver porque se quiso ocultar con eso se quiso ocultar de que los beneficiarios no vean donde le consuman están entendiendo que los beneficiarios no puedan ver donde se consume señores para mí fue un placer compartir este comentario con ustedes porque la realidad es la realidad es que que eso está afectando a demasiada gente y quiero que sepan quiero que sepan que 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 no solamente en la ministradora de sus idios sociales hemos visto como un manejo sin planificación ¿me entienden? y quiero que sepan miren, tengo entendido que hoy el presidente grabará grabará una un discurso y saldrá en todos los medios mañana y le voy a decir por qué lo va a hacer bueno, cometió el gran error vamos a decir así el presidente puso un huevo un huevo grande un huevo de avestruz puso el presidente comandar este proyecto de ley comandar este proyecto de ley a la cámara de senado para que fuera aprobado ni los mismos senadores se atrevieron se atreven a aprobar eso oigan, ni los mismos senadores se atreven a aprobar eso porque saben que si lo hacen van a ser derrotados en las próximas elecciones 100% tanto a nivel presidential como congresional en todos los niveles serán derrotados pero por qué el presidente se va a defender él entiende él entiende que él no es el culpable de que ese proyecto de ley exista que eso es un convenio internacional que se firmó hace varios años y que él no es culpable pero presidente presidente una cosa es que ese proyecto de ley esté en la agenda internacional y otra cosa es que fue usted que lo sometió no importa en qué agenda esté internacional, nacional, mundial global, como sea no importa en qué agenda esté esa ley aquí lo que importa es que fue usted que sometió ese proyecto y que la gente entiende ahora que usted es un traccionero a la patria que usted es un Pedro Santana ¿me está entendiendo? así que ya ustedes saben señores para mí fue un placer hacer este comentario chau, se les quiere mucho y nos vemos más tarde